Amado Nervo, poeta sí, un ejemplo para todas y para todos. Esa es la convocatoria. Con una noticia nada agradable. Que Nayarit tiene el primer lugar en adicciones al alcohol. Y yo no vengo de puritano a decirle a nadie que no tome o que sí tome. El problema no está en la acción. No está en conjugar el verbo. El problema está en el qué. ¿Qué se toma? El problema está en el cómo y en el cuándo. ¿Qué alternativas tenemos? Hoy la convocatoria agradeciendo la presencia de los presidentes municipales. Especialmente de la anfitrión de la capital del estado, de Roberto Sandoval y su esposa. Y de todas y de todos. Convocar a los presidentes municipales amable, respetuosamente. Con un absoluto respeto a la autonomía municipal. A que cada plaza pública, cada teatro al aire libre. Cada espacio disponible para la cultura y el arte. A partir de que se clausure esta edición del Festival Cultural Amado Nervo. Les pido que al siguiente fin de semana hagamos equipo e iniciemos el siguiente Festival Cultural Amado Nervo que dure 52 fines de semana. Que el joven que no tenga como única alternativa ir al jaripeo. Que vaya al jaripeo. Pero no porque sea lo único que tiene que hacer en un fin de semana. Que vamos a ir a lo que ahora le llaman el antro o el restaurante bar o la disco, donde bailar. No se va a terminar, ni lo pienso terminar. Y dudo que haya alguien que lo quiera terminar. Solo que haya alternativas. Que tengamos algo más que hacer. Y si te gusta la pintura, la escultura, la ópera, la danza, la tradicional o la moderna. Que tu gobierno cumpla con su obligación. Y cada fin de semana, niñas, niños y jóvenes tengan expresiones artísticas a las cuales acudir. Y en las cuales verse en ese espejo.